Ah, soy una. Ay, qué tarada, qué bestia. ¿Cómo no me pude dar cuenta que era tu esposa? Mi ex-esposa. ¿Ex? Si te trajo un quequito. Chifón. Ay, bueno, chifón, quequito, budín, es lo mismo. Se lo quería comer contigo. Bueno, Charo es de esos detalles. Sí, igual se fue corriendo con el detalle. Bueno, pobrecita, no la culpo, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, mejor que nunca. ¿Y seguro, seguro que no te quieres comer el chifón? Viviana, en estos momentos, estoy más seguro que nunca de lo que quiero. ¿Viste a Raúl? Ay, chica, no te recibió ni tu chifón. ¿Alaska? Sí, hice una escenografía con todos. Los pinos, nieve, oso polar, hasta iglú. Me muero. Sí, me disfracé de Inuit. ¿De qué? De Esquimal, de la gente de Alaska. ¡Ay, no! Sí. ¿Y por qué no le dijiste la verdad? No conoces a Charo. ¿De tanto miedo le tenías? No, no, no fue por miedo, no quería decepcionarla, nada más. El miedo no es amor. De hecho que no fue por miedo. Bueno... Sí, fue por miedo. Ella quería que yo fuera a buscar al muchacho que había embarazado a su hija y... Eso me tocó todo, sí. Y por no decepcionarla, le viste la cara de idiota. Sí, más o menos. ¿La embarré? Horrible. ¿Puedo ver las fotos? Por favor. ¿De verdad? Sí. ¿La grencicita dio a luz? No sabes la alegría que me das. Pero lástima que no pueda ir a verla. Tú no me quieres en la casa. ¿Qué? ¿Ya me perdonaste, Palomita? ¿Ya puedo estar a tu lado? Feria, apúrate. No quiero que se le enfríe la sopita a mi Grace. Pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué se llena? ¿Qué te hizo Tito? ¿Qué me va a hacer Tito? Este pobre infeliz no hace nada. ¿En serio? ¿Entonces qué pasa, Tere? Mi papito. Mi papito y mi mamita. Se amistaron y mi papito va a volver a la casa. Ay, de verdad, pero qué buena noticia me estás dando. Al fin, la familia va a estar unida otra vez. Charo, mira quién ha venido a las lomas. ¡El doctorcito! Ay, Charo, vino por ti. No sé, Tere. Ay, Charo, ¿por quién vas a venir a las lomas? Ya, Charo, atraca de una vez. Hombre churro enamorado de ti, vamos. Es la decisión más correcta que podrías tomar, Charo. ¿Qué pasa? Qué tanta alboroto. Qué tanta excitación, mamá. El doctorcito, doctorcita. Ay, Charo, por favor, ya no lo chotees, ¿sabes? Puede que sea tu última oportunidad de ser feliz. Vamos, Charo. Vamos, Charo. Vamos. Vamos. Dale, Charo, por favor. Dale tu chifón, Charo. Dale tu chifón. Ah, seguro se va a buscar a la señora Francesca porque ella se ha convertido en su consejera sentimental. No, 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 no. Este... Charo, yo creo que mejor le llevas tu chifón al platanazo nomás, ¿sabes? Mi mamá se te dio pesa, ¿no? ¡Luz, no te traigo una calientita! La tía Malini se ruso a mi hija, se pone la crucifón. Charito. Charito, no me digas que estás durmiendo. Uno no puede dormir después de... Después de una traición. ¿Qué digo una traición? Dos traiciones. No estás durmiendo, Tere. Lo sé. La sed de venganza invade tus entrañas. El deseo de cometer un crimen invade todo tu ser, Charito. Ay, Tere, para comenzar yo no he sido traicionada. Charo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. A ver, a ver, a ver. Yo misma le dije a Carlos Cabrera que no quería nada con él y... Y, y... Y él se metió con la anciana. Es verdad. Eso habla muy bien de Carlos Cabrera. Quiere decir que él tiene unos gustos bastante democráticos. Pero lo que hizo el platanazo... Ay, Raúl, tampoco me traicionó. Él es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca. ¿Está bien? Bueno. Una última pregunta, Charo. ¿Qué? ¿Qué te incomodó más? No, 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 ¿qué te incomodó? ¿Qué te hizo sufrir más? ¿Que Carlos Cabrera se meta con doña Francesca? ¿O que Clara lo hace usted como otra? Hasta mañana, Tere. Hasta mañana. Ay, no, si es aburrido. Tere. Qué aburrida. De mañana. A soportar las burlas de Reina Pachas. Ay, qué buena la fingidaza. Reinita, hace horas que viniste con el chiste. Ya cansaste, ¿no? Ay, ¿cuándo no? El tumba la fiesta de siempre. Hoy ha sido un gran día. Hola. Hola. Y ya cansaste. Bueno. Anas a veces. Me lo piénsme. Ustedes.